La tiene el gordomero, la rebota, la tiene feliz, la tiene paterna y le cae a una chiva La saca el chelito, la saca, la tiene, cuidado, saque del equipo al rumbo, se la pasa el chelito ¡Qué chelito! Esta vez el chelito ha venido con suerte La tiene fe, la tira, fuera La tiene fe, saca el de fe, la tira y se la pasa el capitán El capitán pelea con giro Y luego viene y se la pasa paterna Y luego viene y ¡uy! Cuidado ahí Eso se está poniendo bancojo La tiene paterna, se la pasa el capitán Y ¡uy! ¡El capitán ganóta! El capitán tiene... Y la anotado La tiene hilo, la tiene el gordomero, tira nuevamente y ¡uy! Se la tiran a las chicas, se la comienza tortilla La tira, la tiene Kevin, ¡uy! ¡cuidado! Tranquilo, tranquilo La tira, la tira, la tira y la tiene Kevin, se la tira el capitán y ¡uy! ¡Uy, cerca! Cuarta rojo Cuarta, el equipo de... ¡Uy, cuidao! ¡Uy, cuidao! La tiene Pe... La tira, paterna y ¡uy! ¡Uy, cerca! ¡Uy, cuidao! La tira, firingón y ¡uy! Laoy, cuidao! ¡Wele, cuidoamos! ¡Y, cuidao! ¡De prospecto! ¡Uy, cuidao! ¡Uy, cuidao! ¡Uy, cuidao! ¡Ya se despegó! ¡Se prepara esas personas y que nos ayudan y que la tira, gabi violation! ¡Y, cuidao! ¡Y, cuidao! ¡Pileo! Del capitán ¡Cuidampsia! ¡Felera de Capilón! ¡Cuántas oficinas! ¡Viva libre de los medios! ¡Esa vez fue el gato! El título es la procesión del equipo de las fronteras. ¿Uno? ¡No! ¿Uno es la decisión? ¿Todos afuera del área? Todos afuera del área. esta vez el capitán sigue en la ventana 14 y 15 la tira el capitán concentración 1 los cuales 16 y la batería 10 8 Henry ¿Qué ha pasado? Alguien emocionado un emocionado ¿Qué ha pasado? ¿Qué me hicieron? El árbitro me está relacionando a mis chavos pues ¿Cómo? Yo también esperando la Charmen que juegue ¿Qué ha pasado? No le pido el piano No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los ojos? Pues el capitán ¡Ay! Mi trapé está guardando ¡Felta! 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 La mollera ¡Felta! 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 Ciro libre para P Derecho de los muros De la pasión Aurobación de P Aurobación a partir de ahorita todas las faltas que te metan rojo es un tiro libre porque ya llevan a 5 faltas y vamos en el cuarto pedido 3 faltas llevan a perder 3 faltas llevan a perder ok, vinimos y ok la tiene el capitán el capitán la lleva que ha pasado ahi chicos la tiene el burro la tiene el chene se la lleva a perder la pasa el capitán y se la lleva ahi 6 y socorro 1 1 la pasión de socoyo cuidado la lleva el diablo PES MES para que técnicas se eliminen los rebos 2 quito 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 4 5 quito 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 Postura. Ok. Postura. Nadie puede me decir. La posesión va a fin de suelo de los diagos rojos. Y a la posesión del diablo. Inicia el juego y cerca. La lleva el capitán. La lleva y... La lleva el capitán. 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 Venga la posesión del diablo. Tiempo, tiempo, para que se puedan reunir. Vamos a ver. Tiempo, 4,27, 18, 2, 7, 7, 7. Por un gusto, señores. Escuchen, escuchen los dos equipos, por favor, pongan atención. Ok. Ok. Cuando echó la canasta Faye, él echó una, nos fuimos por una. Y ahora echó otra de dos, vamos por tres. Y ahí tiene uno nomás. No, Henry. Ya te encuentras en el poli, bolita. Aquí, aquí, aquí hay la gana. Aquí hay la gana. Aquí hay la gana. Tranquilo, hierro. Aquí hay gana. Bárate la gana. ¿Qué pasa? Buen, sí, Iván. El árbitro también. Es que está a comprar ese árbitro, usted. Sí, pero tranquilo, que nosotros estamos jugando contra el árbitro. Sí, dice que ahorita se tienen que salvar de las faltas, dice. Nuestro juego, nuestro juego. Sí, sí, vamos a jugar. Cierto. Porque la que le pita ahí. ¡Ey! Ya lo conoces, que se van a caer en su juego, pues. ¿Por qué? O sea, no, no. No pueden caer en el juego. No, 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 no, no. Necesitan los dos equipos concentrados en jugando. Cero faltas, porque tríguense, porque hay desolos. No, ya no hay que caer en la mesa para mí. ¡Ey! 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 Ok, inicia. La ielva. ¡Del diablo! ¡Ey! Saca del capital. ¡Saca del equipo Riccių! Saca del equipo rolling. ¡Márquese! ¡La tiene Henry! Uy, el diablo, la rebota, y la tiene Henry, la tiene el gordo meo, y, uy, cerca, y, uy, y, uy, uy, y, uy, el charito, la ropa, el charito, la ropa, el charito. ¡Ahí se va al juego! Un piso libre. Un piso libre. Un piso libre. Escuchamos falsas técnicas. Un piso libre. Son enfocado. Y, uy, ahorita. Un piso libre. Un piso libre.